En la avenida Quinta Oeste, con calle Segunda, fue asesinada una mujer de 36 años, que recibió un disparo en el pecho cuando estaba forcejeando con sus agresores. La mujer fue identificada como Liliana Forense Orozco. Cuando fue asesinada, estaba esperando el transporte para ir a recoger a su hija a la escuela. Ante los hechos lamentables presentados el día de hoy en el barrio Normandía de la ciudad de Cali, donde ha lesionado a una mujer por arma de juego, la cual es trasladado a un centro asistencial y debido a la gravedad de las heridas, fallece. Desde el momento de estos hechos, la Policía Metropolitana de Cali dispuso un personal especial de inteligencia y policía judicial, con el fin de recolectar material probatorio que conlleve a la ubicación, juicilación y captura de estos delincuentes. Estamos trabajando en forma decidida y articulada, controlando nuestras capacidades en la Metropolitana de Cali, con el fin de evitar que estos hechos se sigan presentando y llevar a buen recaudo a las autoridades a estos criminales.